Hey, que tal amigos de Dibri, vámonos de vuelta a nuestra faja de oro blacruzano y nuevamente en los autobuses de oriente, adeo, siempre primero. Estamos dentro de los andenes de la central de autobuses de Jalapa, CAXA, esperando a que anuncien nuestra corrida al destino ya mencionado. Y pues para ello vamos a hacer un siguiente video, no se olviden. Y para que no te pierdas el contenido, sígueme en todas mis redes sociales. Su atención, por favor, anuncie su salida con horario B, 12 horas, con destino a la ciudad B, México Central, CAXA. Pero nada más porque en la vida, les importa que por profecía, los niños y las mujeres se aportan. Gracias por su convención, para volver a pasar a aportar el autobús. Gracias.